Hola amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro de Cielo y les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora El Vicarrión. Hoy empezamos un nuevo volumen, el volumen 18. Y bueno, pues mandamos comienzo con la lectura 18.1. Es agosto 9, 1925. Corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas es el primer deber de la criatura. La divina voluntad fue dada como vida primaria de la criatura. Jesús mío, dame la fuerza. Tú que ves la gran repugnancia que siento al escribir, que si no fuera por la bendita obediencia y el temor de desagradarte, jamás habría escrito una sola palabra. Tus largas privaciones me aturden y me vuelven incapaz de todo. Por eso tengo necesidad de mayor ayuda para poner en el papel lo que tu santo querer me sugiere. Así que dame la mano y estate siempre junto conmigo. Ahora, mientras me estaba fundiendo en el santo querer divino para corresponder en amor a Dios por todo lo que hizo en la creación, por amor de las criaturas, el pensamiento me decía que no era necesario hacerlo, ni era agradable a mi Jesús este modo de orar. Me decía que todo era invención de mi cabeza. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho Hija mía, tú debes saber que este modo de orar, esto es, corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas por Él, es un derecho divino y entra en el primer deber de la criatura. La creación fue hecha por amor del hombre. Es más, fue tanto nuestro amor que si hubiera sido necesario, hubiéramos creado tantos cielos, tantos cielos, tantos soles, estrellas, mares, tierras, plantas y todo lo demás, por cuantas criaturas debían venir a la luz de este mundo, a fin de que cada una tuviera una creación para sí, un universo todo suyo, como en efecto cuando todo fue creado. Sólo Adán fue el espectador de todo lo creado. Él podía gozar todo el bien que quería. Y si no lo hicimos, fue porque el hombre podía gozar igualmente todo, como si fuera de él, a pesar de que los demás también lo gozan. En efecto, ¿quién no puede decir, el sol es mío, y gozar de la luz del sol por cuanta quiera? ¿Quién no puede decir, el agua es mía, y quitarse la sed y servirse de ella donde la necesita? ¿Quién no puede decir que el mar, la tierra, el fuego, el aire, son cosas mías, y tantas otras cosas creadas por mí? Y si alguna cosa parece que al hombre le falta, que se fatiga para conseguirla, es el pecado que obstruyendo el paso a mis beneficios, impide a las cosas creadas por mí, ser magnánimas hacia la criatura ingrata. Bueno, todo esto que nos acaba de decir Jesús, pues es como muy reconfortante, ¿no? Saber que toda la creación estaba prácticamente a servicio del hombre, y que el hombre podía haber dominado y usufructuado todos los beneficios y todos los dones que la creación tenía, es terrible que un solo, una desobediencia nos haya ocasionado todo esto. Pero yo siempre he pensado que no hay que fijarnos mucho en la desobediencia de Adán. Mejor vamos a fijarnos en la desobediencia de nosotros. Sí, porque lo de él fue un detallito en toda su vida, y nosotros cada minuto hacemos lo mismo. Cada minuto, cada minuto. Continuamente estamos posponiendo a Jesús, ¿no? Así que bueno, pues pongamos atención a eso. O sea, tratemos de mejorar esta, ¿cómo diríamos? Calidad de atención y jamás salirnos de él. Yo me imagino, si no se hubieran hecho un planeta para cada persona, estaríamos viendo cómo apoderarnos del planeta del dejo. Así es. O sea, el hombre que es insaciable totalmente, ¿no? Insaciable porque no tiene, ¿cómo diríamos?, una capacidad de llenar este hueco que tenemos en nosotros. Es un hueco del tamaño de Dios, y lógicamente no tenemos capacidad de poderlo llenar con cosas materiales. Claro. En fin. Lo malo que no lo entendemos, ¿verdad? Bueno, muchas criaturas no lo entienden y pues tan fácil que es llenarlo con Dios. Tan fácil se dice, pero bueno, si uno lo quiere, sí es fácil. Si uno lo quiere, sí. Si uno, pero para quererlo necesitamos realmente, primero conocerlo a plenitud y haberlo meditado mucho, ¿no? Bueno, haber hecho realmente una profundización en lo que estamos queriendo hacer. Y yo creo que el punto principal es, ¿entro o no entro? Me decido a entrar en la divina voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Y eso me genera mucho conflicto y mucho temor. Temor de que digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, si ya no voy a poder seguir haciendo mi vida como la hemos llevado, entonces, ¿ahora qué? Es curioso. Se necesita un amor muy grande a Dios para decir, se deja todo, se vacía de todo para contenerlo solo a Él. Para contenerlo todo. Así es. Sí, pero al estar ya en ese punto de ya no poder regresar, voltea uno para atrás y dice, ¿qué estaba yo haciendo allá atrás? Sí. Bueno, o sea, cuando ya entraste, cuando ya lo captaste, ¿no? ¿Qué estaba yo haciendo allá atrás? Mejor no decirlo. Sí. Seguimos. Por tanto, siendo así, que en todas las cosas creadas Dios vinculaba su amor hacia cada criatura, en ella entraba el deber de corresponder a Dios con su pequeño amor, con su gratitud, con su gracias hacia quien tanto había hecho por ella. Este es otro punto. O sea, necesitamos entender que la retribución, la correspondencia que le damos a Dios, debe ser una correspondencia por el mismo canal. O sea, siempre por el mismo canal. O sea, Dios me ama a través del sol, voy a recibir ese amor, voy a recibirlo, a hacer lo mío, y ahora yo voy a amar a Dios a través del sol. Sí. Y así de todo, ¿no? Del mar, del viento, del pájaro que canta, del alimento, en fin, para que Dios pueda estar en perfecta, ¿cómo diríamos? Armonía con su criatura. Sí, pero aquí, por ejemplo, en ella entraba el deber de corresponder a Dios. Puede ser que al empezar sea como un deber, pero yo siento que se va volviendo una necesidad. Como que Dios tiene la necesidad de sacar su amor hacia nosotros y esa misma necesidad después la sentiremos nosotros. Claro. Bueno, eso es en la medida que vayamos adquiriendo ese intercambio de vida. Dios tiene necesidad de amar a la criatura, por supuesto, pero se ve limitado por nuestra voluntad. Pero si le permitimos entrar y somos, ¿cómo diríamos? Somos fáciles de poder continuar con ese estímulo, nos vamos a ir adentrando y llegará un momento en que sea necesidad realmente el vivir y el amarlo. Es que toda nuestra vida terrestre es como imágenes de realmente cómo debemos vivir con Dios. Entonces, yo me imagino ese dar y corresponder, digo, recibir y corresponder como respirar, por ejemplo. Podemos respirar y llenar los pulmones, pero tenemos necesidad de vaciarlos también para volver a respirar, ¿no? Por eso. Pero con esa imagen así me imagino que acaba siendo después de los dos lados, ¿no? O sea, parte y parte, ¿no? O sea, esa necesidad y que va creciendo esa... En la medida que yo correspondo y Él corresponde, eso va generando una necesidad de dar más y de recibir más, ¿no? Sí. El no corresponder en amor a Dios por todo lo que ha hecho en la creación para el hombre es el primer fraude que hace la criatura a Dios. Es un usurpar sus dones sin ni siquiera reconocer de dónde vienen, ni a quien tanto la ha amado. Por eso es el primer deber de la criatura. Y es tan indispensable e importante este deber que aquella que tomó a pecho toda nuestra gloria, nuestra defensa, nuestro interés, no hacía otra cosa que girar por doquier. Desde la más pequeña hasta la más grande de las cosas creadas por Dios para imprimir su correspondencia de amor, de gloria, de agradecimiento por todos, y a nombre de todas las generaciones humanas. Así fue propiamente mi mamá celestial que llenó cielos y tierra de correspondencia por todo lo que Dios había hecho en la creación. Después de ella, fue mi humanidad la que cumplió este deber tan sacrosanto, al cual la criatura había faltado tanto. Tanto. Así que fueron mis oraciones y las de mi inseparable mamá lo que hizo propicio a mi padre celestial hacia el hombre culpable. ¿No quieres tú entonces repetir mis mismas oraciones? Es más, por esto te he llamado en mi querer, a fin de que te asocies con nosotros y sigas y repitas nuestros actos. Bueno, entonces, la primera es María, o sea, ella en corresponder, ella es la primera que le da a Dios toda la gloria, todo el amor que debería de haber recibido, y es la primera aquí, en la tierra. Después de ella, ¿quién viene? Jesús, ¿sí? Aunque en la eternidad era Jesús. O sea, hay unos capítulos muy bonitos donde habla que la Virgen, para poder ser madre del Verbo, tenía que ser concebida en los actos del Verbo. O sea, como para Dios todo es un eterno presente, todo lo que el Verbo, el Jesús, iba a hacer a través de su vida, estaba ya en el acto único de Dios. Entonces, María es concebida en los actos de Él, y gracias a eso es redimida con anticipación. O sea, ella es también redimida, y su prueba es aceptar todo lo que Dios le muestra de mal y de bien. Tiene horror al mal, quiere el bien, pero ella ya está injertada en Jesús. Ahora, Jesús se encarna en ella, pero ya estaba concebido también en los actos de ella. No sé si se explica. Es un recíproco. O sea, María se engendra en los actos de Jesús, y Jesús se engendra en los actos de María. Y gracias a eso es que esto se puede llevar a cabo. Porque si no, sería totalmente imposible que María fuera la primera. Sí. Pero de cualquier forma, en el tiempo, ella, con su libertad y su libre albedrío, dijo fiat, y se hizo acreedora a ser la madre del Verbo Eterno. Por sus fiat, sus ide. Por eso. Pero ese fiat lo da junto con Jesús, que todavía no nace. Así es. Y lo que dice aquí, o sea, yo creo que es muy claro. Dice, ¿qué es tan indispensable e importante ese deber? ¿Deber de qué? De corresponder, ¿no? Dice, ese deber que aquella que tomó a pecho toda nuestra gloria, nuestra defensa, nuestro interés, no ha sido otra cosa que girar por doquier. Desde la más pequeña hasta la más grande de las cosas creadas por Dios, para imprimir su correspondencia de amor, de gloria, de agradecimiento por todos y a nombre de todas las generaciones humanas. Dice, ah, sí, fue propiamente mi mamá celestial que llenó cielos y tierra de correspondencia por todo lo que Dios había hecho en la creación. Después de ella, fue mi humanidad la que cumplió este deber. O sea, en el tiempo, bueno, María nace primero, o sea, como que el desarrollo es lógico. Pero si lo tomamos desde el acto único de Dios, el verbo ha estado siempre y María es por el verbo, no el verbo es por María. Entonces, como que resulta a veces un poquito como chocante, que choca, no de chocante, el hecho de decir que María es la primera. Y hay otras lecturas, como dije hace un momento, en que dice que María es en donde empezaron las reparaciones divinas. O sea, Dios empieza a recibir en el tiempo reparaciones divinas, pero reparaciones de María. Y después vendrán las de Jesús. En el libro de la reina dice que ella, con todos sus actos, hizo la madre de su mismo creador. O sea, la madre del mismo que la había creado, ahora es ella la madre. Ahora es ella la madre. Así es. Entonces, bueno, pues tenemos este cuadro, que en realidad nos habla simple y sencillamente de la necesidad imperiosa de corresponder. Por todo. Y por todos. Y por todos. Y ya sabemos que esa correspondencia la podemos encontrar en María y nos unimos a María. O la podemos encontrar en Jesús y nos unimos a Jesús. Entonces, yo buscaba por cuanto podía girar por todas las cosas creadas para dar a mi Dios la correspondencia del amor, de la gloria, del agradecimiento por todo lo que había hecho en la creación. Me parecía ver en todas las cosas la correspondencia de amor de mi emperatriz mamá y de mi amado Jesús. Esta correspondencia formaba la más bella armonía entre el cielo y la tierra y vinculaba al creador con la criatura. Cada correspondencia de amor era una tecla, una sonatina de música celestial que raptaba. Y mi dulce Jesús ha agregado. Hija mía, todas las cosas creadas no fueron otra cosa que un acto de nuestra voluntad que las puso fuera. Ellas no pueden apartarse de su lugar, ni cambiar efectos, ni posición, ni el oficio que cada una recibió de su creador. Ellas no son otra cosa que espejos donde el hombre debía mirar los reflejos de las cualidades de su creador. Donde la potencia, donde la belleza, en otras cosas creadas la bondad, la inmensidad, la luz, etc. En suma, cada cosa creada predica al hombre las cualidades de su creador. Y con voces mudas le dicen cuánto lo amo. En cambio, al crear al hombre no fue solo nuestra voluntad, sino una emanación que salió de nuestro seno. Una parte de nosotros mismos que infundimos en él. Y por eso lo creamos libre de voluntad, a fin de que creciera siempre en belleza, en sabiduría, en virtud. A semejanza de nuestra, a semejanza nuestra, él podía multiplicar sus bienes, sus gracias. Oh, si el sol fuera libre de voluntad y pudiera ser de uno, dos soles, de dos, cuatro soles, etc. Qué gloria, qué honor no daría a su creador. Y cuánta gloria también para él mismo. Qué interesante esto, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que nos está poniendo? Que la criatura iba a crecer y se iba a, como a duplicar, a multiplicar. Y siempre íbamos a darle amor duplicado, amor creciente. Y, o sea, eso quiere decir que en el cielo, o sea, cuando el alma llegue allá, los actos hechos en la Divina Voluntad van a seguir multiplicándose. ¿Por qué? Porque un acto hecho en la Divina Voluntad aquí en la Tierra es eterno y siempre seguirá haciendo lo mismo. Y si aquí se está dando oportunidad de sacar nuevas creaciones, nuevos cielos, nuevas bellezas, ese movimiento es algo que será eterno, pero es algo que le corresponde a la criatura. Entonces, la criatura estará junto con la Divina Voluntad sacando cosas nuevas siempre. Y la cantidad de esas cosas es al infinito. O sea, que los actos que hicieron Jesús, la Virgen y Luisa han seguido trabajando y trabajando. Así es. Aquí, aunque ellos ya no los estén activando. Aunque ellos ya no estén. O sea, se dice que una vez llegado al final, nuestra voluntad ya no tendrá más actos, actos libres, ¿no? Pero eso es, bueno, eso es una cosa. Pero ahora, el movimiento de esa Divina Voluntad está en continuo porque es luz para el ojo, ¿sí? Para que pueda ver, es movimiento, es paso, es latido, es atención. O sea, todo está siendo la Divina Voluntad la que está poniendo todo eso, ¿sí? Así que son actos divinos y que tienen la peculiaridad de que seguirán repitiendo siempre lo mismo. Así que es al infinito. Y la criatura tiene la obligación, se puede decir, de multiplicar esos actos ahorita en su vida. Claro, así es. Porque está poniendo el ejemplo del Sol, que si el Sol fuera libre, pues pudiera ser uno, dos, tres soles, ¿no? Y que cuánta gloria tendría para Dios. Así nosotros... ¿Cuántos actos te gustaría hacer, Edi? Infinitos. Se conforma con poco. Infinitos. Sí. O sea, es infinito el infinito más otro infinito. Igual a infinito. Pero es enorme lo que se está entendiendo. Que el acto hecho en la Divina Voluntad permanecerá toda la eternidad haciendo lo mismo. Para crecer siempre en belleza, en sabiduría, en virtud. Sí. Sí. Seguimos. Sin embargo, lo que no pueden hacer las cosas creadas porque están privadas de libre albedrío y porque fueron creadas para servir al hombre, lo puede hacer el hombre, porque él debía servir a Dios. Así que todo nuestro amor estaba concentrado en el hombre y por eso pusimos todo lo creado a su disposición, todo ordenado en torno a él. Para que el hombre se sirviera de nuestras obras, como de tantos escalones y caminos, para venir a nosotros, para conocernos y para amarnos. Cosa que el hombre debe multiplicar también las cosas creadas que no se pueden multiplicar a sí mismo. De alguna manera sí, para poder, hay que recordar que el hombre es rey de la creación. Y como rey, dice Jesús que la palabra rey quiere decir extender la vida en las cosas donde se reina. El reino de la criatura es el reino creado, o sea, toda la naturaleza. Entonces ahora la criatura tiene el deber para convertirse en rey, de extender su vida en donde reina, que es en la creación. Por lo tanto, ahora todo lo creado tendrá la misma intencionalidad que la criatura. Y la criatura podrá disponer de su amor para retribuir a Dios en amor en todo lo creado. Sí, o sea, es curioso. Pero ¿cuál no es nuestro dolor al ver al hombre por debajo de nuestras cosas creadas? Fíjate bien lo que dice. Abajo de una cucaracha. Abajo de una cucaracha, exactamente. Más bien, transformada por el pecado en fialdad, su bella alma dada por nosotros, y no solo no crecido en el bien, sino horrible al verse. No obstante, como si todo lo que fue creado para él no bastara a nuestro amor, para custodiar este libre albedrío, le hicimos el don más grande que superó todos los demás dones. Esto es, le dimos nuestra voluntad como preservativo, como antídoto, como preventivo y ayuda a su libre voluntad. Así que nuestra voluntad se puso a su disposición para darle todas aquellas ayudas de las cuales el hombre tuviera necesidad. Así que nuestra voluntad le fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Debiendo él, crecer en gracia y belleza, tenía necesidad de una voluntad suprema, que no solo hiciera compañía a su voluntad humana, sino que se sustituyera al obrar de la criatura. Pero también este gran don despreció y no lo quiso conocer. Ve entonces, como nuestra voluntad entra en la vida primaria de la criatura, y mientras tiene su acto primero, su vida, la criatura crece siempre en gracia, en luz, en belleza, conserva el vínculo del acto primero de su creación, y nosotros recibimos la gloria de todas las cosas creadas, porque sirven a nuestra voluntad obrante en la criatura, única finalidad de toda la creación. Por eso te recomiendo que nuestra voluntad sea para ti más que vida, y el acto primero de todas tus acciones. El acto primero de todas las acciones. ¿Y cuál es el acto primero de todas las acciones? Fundirse en la divina voluntad. Gracias a eso tomamos el acto primero de Dios, que es Él es el que nos da el movimiento. Bueno, pues amigos, gracias por estar con nosotros aquí en este programa de estreno, porque estamos estrenando el libro, y nos despedimos y esperemos verlos el próximo, y nos despedimos de Delby y de Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y agradecemos otra vez su presencia. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.